Y otra de las llamativas postales del feriado se pudo ver en la terminal de Omnibus, donde sin lugar a dudas el paro del transporte público de pasajeros genera varias complicaciones. Y esto tiene que ver con que, pese a que la medida fue anunciada en la jornada de ayer, ayer pasado el mediodía, esta medida por tiempo indeterminado, hay muchas personas que hoy llegaron a la terminal de Omnibus con la intención de ir a ver familiares, de regresar a sus hogares en este fin de semana largo, y no tenían noticias de este paro, por lo que quedaron varados. Una medida que, como decimos, es por tiempo indeterminado, y pese a que fue anunciada oportunamente, sorprendió a muchos. No sabía nada, me tengo que ir a Rafaela y bueno, me quedé varado acá en Santa Fe. ¿Estabas ya en la ciudad? Estaba en la ciudad hace unos días y bueno, tengo que volverme, ahora no sé cómo, estoy al horno. No sabías nada de la medida de fuerza, no estabas al tanto. No tenía ni idea, ayer vi en la página y decía que sería normal, como un domingo, y bueno, ahora no sale, así que no sé qué hacer. Ya pasaron más de 30 horas desde que comenzó el paro de la UTA, y sin embargo, en la estación terminal de Omnibus, todavía hay gente que se sorprende por la medida de fuerza. Me tuve que venir del lugar donde estaba, me tuve que venir en Remi, porque no hay urbano. No lo sabía, me agarró de sorpresa. ¿No estabas al tanto del paro de ninguna forma? Nada que ver, nada que ver, había venido un problema familiar y ahora me voy. Bueno, gracias a Dios me dicen que a las seis hay un colectivo. El directo de Coronda no sale, es el alternativo. Rosario, va directamente a Rosario, así que voy con ese que va a Rosario. Así que bueno, contenta porque me puedo ir, si no me tengo que quedar acá en la terminal. De Buenos Aires no había micro, no sé qué pasó, ¿hay paro ahora? Paro. ¿Cómo lo iba a averiguar yo? ¿Usted a dónde tiene previsto viajar? A Glutin, 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 ahí voy. Así que bueno, alquilé un Remi, ahora viene, de allá de Esperanza. O sea, viene y me busca acá y me lleva hasta allá. O sea, que un gasto fuera de contexto. 3.000 pesos, 3.000 pesos. Así que imagínese, me salió más caro que el boleto de Buenos Aires. Porque de Buenos Aires hasta acá me salió 2.200. Y este 3.000. ¿Igualmente tiene que llegar hoy sí o sea allá? Sí, no puedo ir. El otro día me quedé nueve horas en la terminal por venirme con los colectivos estos. Hubo consultas durante todo el comienzo del fin de semana largo y a medida que avanzan las horas, crece la incertidumbre entre los usuarios. Han pasado muchas consultas, gente que se quedó, bueno, varada porque, bueno, tomó de sorpresa este paro, ¿no? Así que bueno, acá estamos sin saber cuándo va a finalizar todo esto. ¿Y mucha gente varada que tenía que ir lejos o que tenía que volver a su casa? Mucha gente se vuelve, mucha gente se vuelve o mucha gente que han salido, por ejemplo, a Rosario sí se pueden ir, a San Jorge que no, entonces, bueno, tratan de buscar una casa de una familia o algo así para quedarse. Yo iba para Rafaela, soy de Visocampo, al norte de Santa Fe. Y, bueno, cuando llego acá, llego hoy a la mañana temprano, me entero que había paro colectivo, que no estaba enterado, digamos, y que no salía ninguno para allá. Bueno, me quedé toda la mañana esperando y preguntando porque me decían que tal vez se iba a solucionar, digamos, iba a haber un arreglo. Y, bueno, seguí preguntando y al final no tuve respuestas y, bueno, de boca a boca me dicen que posiblemente se extienda hasta el lunes. Así que, bueno, yo estoy sin saber qué hacer porque, bueno, yo antes viví acá, pero yo no vivo más acá porque era estudiante, así que, digamos, que no sé qué hacer. Claro, porque no te podés volver de dónde viniste y no podés ir a dónde ibas. Tengo pasaje de vuelta recién para el lunes porque saqué ida y vuelta, digamos. Así que, bueno, estoy acá. ¿Nadie te advirtió del paro antes de salir? No, no tenía, no estaba enterado, digamos. No lo sabía.